El Tren Recomienda Amigo nuestro Amigo ya este Un recomendador Solicitado ya que Que te comentan ahí, me imagino que hay gente Que te escribe a ti, a mi me escribe gente opinando De lo que dices A mi nadie me ha escrito Les falta engagement Yo pensaba que a lo mejor nadie me escucha Seguro que te escriben a lo mejor Que aburrido, vamos a hablar de libros ya No, no Porque les gusta A la gente que escucha el tren Le gusta escuchar Cosas francas Y aquí hay franqueza En este par de micrófonos Entonces Escucha Sigue libros Sigue películas, sigue series Pero no te vengas A ser el que no tiene engagement Pues si siempre comentas lo que comentan en tus publicaciones Nos lo comentas en corto No, no, en las mías Sí, 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 en las Donde te etiqueto del tren Bueno, ahí los iremos sumando Pero manifiestense Si esto quiere sentir el cariño De los Pues escuchas Es que creo que han de sentir Que hace falta Que nos Que nos hagamos En la agresión Las agresiones que nos hacemos Entre Felipe y yo Para ellos tomar así Como que Sí, sí Como el meme Esa de los changuitos Con los cuchillos Y la gente aplaudiendo alrededor Yo creo que eso han de querer Pero no creemos Que eso se vaya a dar Porque Porque Aquí el señor Tiene muchas responsabilidades que afrontar Y no puede estar jugando A pelearse en los micrófonos Pero bueno Sixto, te tenemos hoy de vuelta Como ya esperemos Que sea cada semana Cada dos semanas Al ritmo que tú Que tú puedas Quieras Este Te traemos de vuelta Con Déjame posar Así como nuestro amigo Un amigo que no vamos a decir el nombre Pero Estoy muy agradecido Por la oportunidad De aquí Un saludo a tu auditorio Etcétera Pero bueno Ya hablando de forma sincera Vamos a hablar De un libro Efectivamente La Torné de Dios De Enrique Jardiel Poncela No lo conocemos La podescucha El grueso Los podescuchas Casi no lo conoce ¿Quién es ese vato? Es un escritor español Fue un escritor español De Probablemente El primer cuarto Del siglo El siglo XX Le tocó estar en la En la España Durante la guerra civil De hecho me parece No recuerdo bien Porque ese tiempo lo leí Pero Me parece que El libro de La Torné de Dios El que vamos a A Compartir ahorita Se graba Se escribe Perdón En la época En que La República Iba ganando En su momento La guerra civil La historia Nos dice Evidentemente Que fue la monarquía Quien la ganó Hubo una Terrible persecución En contra de los republicanos Muchos huyen a México De hecho es Cuando se viene La diáspora española Aquí a nuestro país Que es Lázaro Cárdenas Quien permite Que entre En el número De refugiados españoles Es una parte Es una parte De nuestra historia Que a mí me gusta Mucho repetir Siempre que le preguntaban A Cárdenas O alguna vez Que le preguntaron A Cárdenas Cuántos españoles Aceptaría A partir de la guerra civil Y le dijo Bueno pues los que vengan Los que quepan En pocas palabras Y el pueblo español Le guarda Sobre todo Los republicanos Le guardan Una enorme gratitud A Lázaro Cárdenas Por Bueno Por la apertura ¿Verdad? México Yo siempre lo he dicho México siempre ha sido Muy abierto Respecto a migraciones Y bueno El mundo No nos ha correspondido Yo creo que Seguimos siéndolo Yo creo que México Sigue siendo un país Este Receptivo De gente Que viene De fuera Probablemente No es un polo De atracción Como puede ser Estados Unidos O Europa No te pregunto Porque a mi parecer A lo mejor Por presiones O solicitudes De los estadounidenses Con los centroamericanos No somos tan receptivos Ah bueno Lo que pasa es que Desafortunadamente Ahí es Yo creo que estamos Hablando ahí De dos cosas distintas Es decir El tránsito De gente Que De La gente que migra Por cuestiones De carácter económico En este caso Yo creo que Evidentemente Encuentran en México Una Una barrera ¿Verdad? En México Si tiende a ser Este Muy muy cerrado En ese sentido Pero habrá que ver Simplemente La ciudad de México Por ejemplo Cuánta gente De origen extranjero Trabaja En transnacionales Este Abre negocios Monta negocios Gran parte De la comunidad Argentina Cuando la La crisis económica Incluso caemos En el otro extremo De la agresividad Que es la Llega a ser Hasta servilismo ¿No? Este Muchas veces Si Desafortunadamente En México Lo que se le llama Malinchismo Que yo Por lo que he escuchado La malinche No me sé La historia Completa Pero ella estaba En todo su derecho De hacer ese Bueno en todo su derecho Y la justificación moral De hacer De hacer todo lo que Se dice quiso Pero este A lo que iba Es que El Pues llegamos a ser Muy Serviles Y Y hasta perdemos Autoestima Cuando hay un extranjero En la mesa O en el O en el salón Eso se da Yo creo que ese es Un elemento racial No voy a hablar Ahorita de racismo Yo creo que ese pudiera Ser un buen tema Para el tren El racismo Que hay en México Que sin duda lo hay O sea quien diga Que no hay racismo En México Es porque Ya lo tocamos Cuando salió El colormetro Del Inegi No sé si te acuerdas El colormetro Del Inegi No Una encuesta Donde se le A la gente Lo voy a recuperar Ese audio Para ponerlo aquí De referencia Cuando la gente Se le preguntó ¿Usted de qué color Se auto identifica? Y había 11 colores De piel Y según el color En que te auto identificabas Variaban los Los porcentajes De personas En posiciones de mando En labores físicas Y prácticamente Pues la gente Que es blanca En este país No es albañil Así más o menos Ni campesino Ok Bueno Desafortunadamente Si es un tema Lo estás diciendo Es un tema Que está vigente O no sé si está vigente Pero que está presente Al menos en nuestro país Y te digo Yo creo que México Sí En mi parecer Sigue siendo un país abierto No sé si No digo que sea malo Yo creo que no lo es Finalmente las migraciones Siempre vienen a generar Una mezcla Un mestizaje cultural Que a lo largo de la historia Tiende a ser más positivo Siempre tiende a ser más positivo Es decir La incorporación De nuevas culturas De nuevas costumbres De nuevas lenguas Y demás Yo creo que se viene Se viene generando En países como el nuestro Y bueno En esa época México fue muy muy receptivo De migraciones Que venían de España En su momento También la diáspora libanesa En su momento La diáspora judía En su momento Muchos refugiados Que venían de Chile Ya estoy hablando A lo mejor 30 años después Que venían de Chile Después del golpe de estado Gente de origen O de ideología socialista Sobre todo de izquierda Que estuvo trabajando Que estuvo viviendo Aquí en nuestro país Que encontraron en México Es un lugar Al cual le podían llamar hogar Gabriel García Márquez Llega a México A partir de eso Mucha gente no lo sabe Pero 100 años de soledad Que en algún momento Lo vamos a recomendar También aquí Fue escrito en gran parte Aquí en México Cuando Gabo Vivía en México Y bueno Él era un refugiado Un asilado No sé exactamente Qué característica Asignarle De izquierda Porque bueno Él siempre comulgó Con la izquierda En Colombia Y yo creo que Ese es uno de los ejemplos Que hemos tenido El propio Fidel Castro Estuvo también en México Cuando Cuando se Cuando estuvo planeando Su ataque Cuando estuvo planeando Y cuando sale del Granma Así es Cuando sale del Granma Sale de Que llegó la Bahía de Cochinos Bueno no Eso fue después Lo de Bahía de Cochinos Fue después Ya cuando estaban ellos En el poder Pero Pero sí O sea Siempre México fue receptivo Y bueno En este caso Te digo De la época Que estamos hablando Este libro De la época En que fue escrito Es esa época Cuando los republicanos Iban probablemente Que tenían ventaja En el combate ¿Y de qué trata Este libro? Es como les decía El autor Es Enrique Jardiel Poncela Es un libro Es un libro Que a mí me hizo reír mucho La verdad Es difícil Para que yo me ría Con un libro Pero bueno Este libro La verdad es que Sí fue muy Muy bueno A mi parecer Trata de qué pasaría O trata De un supuesto caso Donde Dios regresa A la Tierra Y elige Volver a España Curiosamente ¿Cómo empieza el libro? Bueno Es la historia De dos periodistas Que trabajan en un periódico No recuerdo cuál es Y bueno Las vidas La vida que cada uno De ellos tiene Los problemas Familiares Personales Que cada uno va teniendo Y de pronto Les llega Un cable de noticias Donde dicen Oye fíjate que El Papa dice Que se le apareció Dios Y dice que va a venir A la Tierra En tal fecha Y empieza la especulación ¿Verdad? La especulación Empieza No bueno Pues el Papa ya está viejito No sabe qué está diciendo Está alucinando Y demás Pues yo creo que no Después sale otra noticia Oigan Pues el Papa ratifica Que efectivamente Se le apareció Dios Y nadie le cree Y en una de esas El Papa dice Miren este Dios me dio una señal Dijo Dios me dijo Que Pusieran atención Que tal día Va a haber un temblor Ah pues cuál temblor Que no es que Y ándale que si hay un temblor Y dicen Ay caray Pues qué es lo que está pasando No fue una casualidad Y hacen los científicos Explicar Qué es lo que había pasado Porque había coincidido Con el dicho del Papa Y demás Y no lo creen Y el Dios le da al Papa Una nueva señal Dice Mira Diles Que el día tal Voy a enderezar La torre de Pisa Ah cabrón Y luego la voy a tirar Dice Bueno Se está bien Y ya Se congregan Todos los medios De comunicación Van a la torre de Pisa Se endereza Y luego se cae Y los científicos Nuevamente explican No bueno Lo que pasa es que Ya tenía muchos años Entonces esto Esto no puede Atribuirsele A una fuerza divina Es una cuestión Enteramente de ingeniería Y demás Y luego envía Después Dios Otra señal A través del Papa Les dice Mira Diles ahora Si no te creen Que voy a levantar Nuevamente La torre de Pisa Y la voy a levantar Obviamente Derecha Porque Dios No podía hacer Algo imperfecto Y ahí van Todos los medios De comunicación ¿Qué pasa? Empieza De pronto Una tolvanera Una tormenta Como nunca se había visto En esa zona Se llena de nubes Y al final Se disipan las nubes Y está la torre derecha Bueno Pues no Yo creo que esto Se iba en serio Entonces ya Y ahí los científicos Pueden explicar algo No recuerdo en esa parte Pero algo Habrán argumentado ¿Verdad? No, mira Lo que pasa es que La mecánica de suelos Y demás Empiezan a Cada uno Dar su criterio Hasta que al final Bueno Pues ya hay quienes Le creen al Papa Y dicen No, a ver ¿Qué más te está diciendo? Y ya empiezan Después a llegar señales No, a ver Dios está diciendo Que va a llegar Al país Que más le ha servido A la religión Y dicen ellos Bueno Pues la señal Entonces es muy clara Es que va a venir a España Dicen Porque a través de la conquista Se fue evangelizando Medio mundo Y demás Entonces bueno Viene España Y Dios va a ir al centro Del centro Del país Que más ha Contribuido A la causa De la iglesia Dicen bueno El centro del centro Viene siendo Entonces el centro de Madrid Y se va a aparecer Aquí en Madrid Y bueno Ya van todos ahí Y se congregan En un determinado lugar Y toda la logística Empieza a decir Bueno que vamos a hacer Con Dios Cuando llegue Donde lo vamos a hospedar No bueno Pues mira En el hotel Es de lujo No bueno Pero acuérdate Que él es este Es carpintero O es hijo de un carpintero Según lo veas Este Eh ¿Cómo le hacemos aquí? Pues él es humilde Alguien sugiere Y no Espérate A ver Dios tiene iglesias En todo el mundo O sea Esas son su casa Entonces Podemos hospedarlo En una iglesia Pues sí Pero está muy frío En esta época Bueno Pero Dios es inmaterial Entonces ¿Qué importa si hace frío O no hace frío? Es decir Empieza ese debate Eh Y al final De las cosas Este dice Bueno Nomás que tenemos Que observar estas normas Este protocolo diplomático Y demás Está el presidente Del gobierno español Están los reyes De no sé dónde Está el papa Esperándolo Y tenían ya una porra Para recibirlo Este Era una porra Que era en arameo Eh Y ya Pero en arameo ¿Verdad? Entonces El caso es que Finalmente ya se aparece Un señor Eh Canoso Ya ha entrado en años Y dice ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah caray ¿Tú eres Dios? Sí, sí Yo soy Dios aquí Ah bueno Bienvenido y demás Mira Este Te vamos a No era Morgan Freeman Como la película No Te vamos a llevar Tal lado Tal lado Y demás Y le empiezan a hacer preguntas Y era un Dios muy duro Oye ¿Te duele a ti cuando muere alguien? No No, no O sea a mí no me duele Dice Es parte del ciclo de la vida Y muchas O sea le tienen que hacer Muchas preguntas Eh O le van haciendo muchas preguntas Eh Que van resolviendo Misterios del universo En una de esas Él dice ¿Sabes qué? Nada más les voy a contestar Tres preguntas En un determinado lugar Va una entrevistadora Una periodista Le contesta una pregunta Después va un miembro De la comunidad de banqueros Este Le dice Oye Dios Este No sé si nos pudieras resolver ¿Cómo va a estar Este El mercado Dentro de dos años? No, no Pues no estén Preguntándome esas cosas Bueno este Y no podrás decirnos ¿Quién nos puede prestar Una lana bajo precio? Es decir Lo empiezan a hacer mundano Y Dios Y Dios Y Dios como que empieza a desesperarse Y dice Bueno Estos están promoviendo Eh Supuestamente Que creen en mí Están promoviendo Supuestamente Eh Que hay que cuidar al prójimo Que hay que ser este Buen cristiano Y demás Pero yo lo que veo aquí Es que en realidad Nada de esto existe Dice Existe mucha hipocresía Por parte de los gobiernos Existe mucha hipocresía Por parte de la sociedad Y empieza a cansarse Y lo llevan a todos lados ¿Verdad? Lo llevan al fútbol Pero se aburre Dicen No es que